jajajaja ojalá no crashe oh no crasheo let's go ahhh pero no esta la que sad me da tiempo ahora si? si ahora si ahora si gente la penga? que mal que trolleada acabo de hacer acabo de hard trollear literal pero ay que hace da igual no esperaba eso este man empuja si empuja no pierdo linea si empuja esta trolling vale pierdo ese minion 1,2,3 el tambien perdió 3 minions asi que si solo pierdo un minion con esta wave subo al 2 y no pasa nada podria haber sido mucho peor me conformo esta bien como haces esos disfraces los pagas por rrp que wea la ruta de la mumu hizo estos campamentos hizo este fue para arriba no hizo red ni hizo golem que wea con eso suele sobrar con eso creo creo que lo mato nice oye que opinais de que va a salir Kung Fu Panda 4 acabo de ver acabo de recordarlo porque hubo un man en el discord que acaba de poner bueno el limo acaba de ponerlo en el discord la imagen de Kung Fu Panda 4 jajaja Panda Kung Fu pero en 4 jaja se pone en 4 como tomaba jaja hashtag humor va a salir otra si 8 de marzo del 2024 me gustaría que con Darius hubiera una mecánica en la que va a sonar bien tonto si hay dos personajes y uno tiene las 5 cargas y el otro no tiene ninguna yo por que puta razón en mi un juicio normal como persona normal iba a agarrar iba a pegarle la R a la persona que no tiene ni una carga osea porque el juego no viene y automáticamente pone wow este tiene 5 cargas el otro 1 vale tu quieres pegarle la R al que no tiene ninguna no no que paja porque con esto el set va a subir al 7 nos quejamos mucho de Darius por aquí en mi chat pero set es una cosa oh la que faltaba que viene de la botlane es una partida compleja ah es que tengo la tristana fk ah y además es mi suscriptor muy bien osea si me invita me invita a jugar agarra y se va fk pues no me inviten para que me invitan para eso hijos de puta ok acaba de decir 3 a 1 porque ha dicho 3 a 1 es por mi score osea cuando en serio tiene esa frase que chucha nunca había oído esa frase del set 3 a 1 ha dicho que wea mmm me la juego con las garras hace tiempo que no las llevo bueno la frase es un número más grande como 293 a 1 o algo así si ah no se yo lo entendí 3 a 1 me dice sin promocionar alguna marca cual crees que es mejor dando componentes de pc económicos y buenos no tengo ni idea y de componentes a pc yo agarro el más barato para eso tan específico para cosas así de específicas tienes mil canales en youtube que te van a ayudar más que yo yo te puedo ayudar en periféricos porque joder me colecciono periféricos básicamente pero de piezas de pc y osea componentes de pc y determinada marca y diferencias de rendimiento entre mismo chip no te puedo ayudar yo literal veo uno en oferta y lo compro y en peor de los casos cambio el ventilador y listo y suele ser suficiente vale y de que de que le vale esto ah pues para esto le vale a un autoataque bueno 506 de daño bueno doble marca de la pasiva no capaz no lo mataba ah pero que mala suerte que justo estaba el glissing en el rincón no lo vi no se por donde apareció supongo que hizo así porque no lo vi por el minimapa o capaz salió un segundo y no lo vi que mala cosa porque lo mataba le pegaba le pegaba la R al cine y lo mataba pero no se que mal vale menos mal que tiro R porque si no creo que los mataban G502 giro el Razer Viper Mini depende de tu mano cuando estamos hablando de ese tipo de ratones de alta gama va por gusto por gusto a la hora de jugar y posicionamiento de la mano de la mano no por y pa pa que quiere la Mumu otro red eh no por rendimiento porque ya ya estamos llegando a un punto en el que los ratones ya no no tienen mucho por donde innovar así que lo intentó Razer con el con el Tick Raid que ahí ahí tengo un Razer 8k pero no se nota una mierda si se notara los pro players lo estarían usando ninguno lo usa si te gustan los ratones pesados G502 si no el Viper pero depende más de tu mano osea dije Tick Raid pero no es Tick Raid tiene otro nombre en ratones y no me acuerdo como mierda se llama tengo ganas de jugar Zed me gustaría conseguir Zed en en esta cuenta hola no uff bueno esta es toda tiene free kill la Mumu y bueno el swing acaba de fallar la de más fácil que pero bueno esta bien gente Bakugo no creo que reviva si reviva de puta osea quien gana quien quien gana a quien si Bakugo sigue sabes osea bueno le metieron un rayo laser en el corazón como puta va a seguir vivo pero si ya revivió pero que es montaje ni siquiera hay spoilers del episodio nuevo esa wea es montaje no canon asi que se libraron cayeron en el bait papus los baitearon mierda cayeron en el bait y yo tambien caí en eso caí pero me investiguen bien porque dije no no puede ser es de unos episodios atrás ni siquiera en montaje nah me estas jodiendo osea pero capaz no vimos la misma imagen espero y digan Bakugo solo sobrevive en tu cabeza y te unimos con Mineta o algo asi jaja ay pero hijo de puta man por una alegría que consigo y tiene que venir el no yo no digo esa Julio pero si se cual dicen pero no digo esa ven del item queda uno de oro para que? para no comprar nada porque no me llega el oro por que? por que? se dio cuenta solo tuvieron que pinguearle 7 veces que falso no ah que mal soy dejo estas estrellitas por que me gustaba mucho ver tu contenido aaaaaaaaaaah me pegue al minion me hice ir a la carcel pronto dejo esta estrellita por que me gustaria mucho ver tu contenido te amamos linda la moto creo ¿Por qué te vas preso? Bueno, volví a la Tristana, me estás jodiendo. Es el tonto nomás. ¿Lo mato por el veneno? Sí, ¿no? Sí. F. Ir a la cárcel por la acción de impuestos. Entonces, es mentira, güey. ¿Cómo te vas a ir? O sea, ¿qué países te mandan? A ver, antes de ir preso te embargan. No, ni eso. En la mayoría de países cuando tienes dudas del estilo no te mandan ni te embargan. Es más que nada un... O pagas esta multa o... Y de hecho hay países en los que ni siquiera solamente te piden el porcentaje correcto más una multa. Y listo, ya está. Ni siquiera te embargan. Bueno, también depende del país, ¿no? Pero en general creo que casi ninguno te mete preso por eso. Y tampoco te ponen unas limitaciones. No es como que no te puedas ir del país. O sea, ¿qué país te prohíbe irte en el momento en el que debes impuestos? ¿Por qué menos sabes tanto del tema? Porque soy influencer. Bienvenido. Si no sabes tanto del tema, no puedes vivir de internet. ¿Sabéis qué más que me da mucha rabia ahora que recordé a Tristana? Hay un vídeo de Tristana que lo usan como meme, güey. Y nunca sacaron la versión completa. Alguno seguro que ya sabe cuál digo. Nunca sacaron versión completa, güey.